Diego, nuevamente por San Jerónimo, ¿a qué se debe? Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar siempre ocupándose de mi actividad y todo eso. Mañana a la noche vamos a tocar en el Nodo, vamos a hacer una juntada con Daniel Facino, que es un chico que tocaba en Búfalo Blanco, con un baterista de Santa Fe y yo en el bajo. Armamos un trío como para juntarnos a tocar en un clima así festivo, sin mucho compromiso. Estamos hablando de San Carlos. Sí, vamos a tocar en San Carlos a las dos y media para todos los que quieran ir de acá. El repertorio que vamos a tocar es muy clásico, vamos a tocar canciones de rock nacional, de espineta, algo de fito y también vamos a hacer canciones de Búfalo Blanco, viejitas, pero hechas en una formación nueva y por ahí dentro del género del funk, que es un poco más moderno, más alegre, digamos. No tanto rock and roll y blues, sino algo más pop, por decirlo de alguna forma. ¿Posibilidades para San Jerónimo estar presente en este 2009? Sí, un montón. Estamos como con ganas, yo estoy con un proyecto que es un grupo que se llama 303, que es un grupo de tango fusión, de música instrumental, y estuvimos en esta oportunidad por venir y después no llegamos a arreglar las tres o cuatro fechas que teníamos en la zona. Pueden visitar la página de 303, que es 303.com y nada más que eso. Sí, pueden chequear data del grupo, con el grupo que viaja a Europa dos años seguidos.